La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Venimos hoy a tu altar a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Venimos hoy a tu altar a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Tú hiciste los cielos, las llenas de estrellas, de luz y calor. Tú pintaste la aurora, hiciste las nubes, las puestas del sol. Venimos hoy a tu altar a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, y esté con todos ustedes. Con todos ustedes. Queridos hermanos, celebramos este domingo, Día del Señor, la Santa Eucaristía, dando gracias a Dios por la noche de luz que tuvimos el día de ayer, pidiendo al Señor que nos conceda ser siempre testimonio de nuestra vida, en la vida de los demás. Por los frutos también del encuentro eucarístico que se realizó hoy en la ciudad de San Cristóbal, para que seamos almas adoradores eucarísticos. Pedimos por la salud de Pablo César Sánchez Rojas, Ana Hilda Delgado, Javier Quintero, por el eterno descanso del Padre Stephen Harney, Padre José Julián Segurola, Valoy Zambrano, Pablo Alcántara, José Leodoro Contreras, por la salud también de Cruz Ochoa, difuntos, pedimos por el alma de Cruz Ochoa y Gerardo Ochoa, y todas las intenciones que están en lo profundo de nuestro corazón. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos que necesitamos de la misericordia de Dios. Y decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Y glorificamos a la Trinidad cantando todos juntos. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz, a los hombres que aman, el Señor. Señor, tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz, a los hombres que aman, el Señor. Señor Dios rey celestial, Dios Padre, todopoderoso, Señor icónico, Jesucristo, Señor Dios cordero de Dios, Hijo del Padre, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz, a los hombres que aman, el Señor. Dios que no es la tierra, paz, 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 de nosotros y gloria a Dios en el cielo y en la tierra a paz a los hombres que amas el Señor porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tu altísimo Jesucristo con el Espíritu Santo y la gloria de Dios Padre y la gloria de Dios Padre Amén Oremos Dios omnipotente y misericordioso de cuya mano proviene el don de servirte y de alabarte ayúdanos a vencer en esta vida cuanto pueda separarnos de ti por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Amén Hermanos les invito ahora que comulguemos con la palabra de Dios escuchemos atentamente lo que el Señor nos quiere decir te compadeces de todos porque tú amas todo cuanto existe lectura del libro de la sabiduría Señor delante de ti el mundo entero es como un grano de arena en la balanza como gota de rocío mañanero que cae sobre la tierra te compadeces de todos y aunque puedes destruirlo todo aparentas no ver los pecados de los hombres para darles ocasión de arrepentirse porque tú amas todo cuanto existe y no aborreces nada de lo que has hecho pues si hubieras aborrecido alguna cosa no la habrías creado y cómo podrían seguir existiendo las cosas si tú no la quisieras cómo habría podido conservarse algo hasta ahora si tú no lo hubieras llamado a la existencia tú perdonas a todos porque todos son tuyos Señor que amas la vida porque tu espíritu inmortal está en todos los seres por eso a los que caen los vas recogiendo poco a poco los reprendes y les traes a la memoria sus pecados para que se arrepientan de sus maldades y crean en ti Señor palabra de Dios que amamos Señor bendeciré al Señor eternamente bendeciré al Señor eternamente Dios y Rey mío yo te alabaré bendeciré tu nombre y siempre y para siempre un día tras otro bendeciré tu nombre y no cesará mi boca de alabarte bendeciré al Señor eternamente bendeciré el Señor es compasivo y misericordioso lento para enojarse y generoso para perdonar bueno es el Señor para con todos y su amor se extiende para todas sus criaturas bendeciré al Señor eternamente bendeciré al Señor que te alaben Señor todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan que proclamen la gloria de tu reino y narren tus proezas a los hombres bendeciré bendeciré al Señor eternamente bendeciré el Señor es siempre fiel a sus palabras y lleno de bondad en sus acciones da su apoyo el Señor al que tropieza y al agobiado alivia bendeciré al Señor eternamente bendeciré segunda lectura nuestro Señor Jesucristo será glorificado en ustedes y ustedes en él lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses hermanos oramos siempre por ustedes para que Dios los haga dignos de la vocación a la que los ha llamado y con su poder lleve a efecto tanto los buenos propósitos que ustedes han formado como lo que ya han emprendido por la fe así glorificarán a nuestro Señor Jesús y él los glorificará a ustedes en la medida en que actúen ustedes la gracia de nuestro Dios y de Jesucristo el Señor por lo que toca a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestro encuentro con él les rogamos que no se dejen perturbar tan fácilmente no se alarmen ni por supuestas revelaciones ni por palabras o cartas atribuidas a nosotros que los induzcan a pensar que el día del Señor es inminente palabra de Dios que le alabamos el Señor Aleluya 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 Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en él tenga vida eterna Aleluya 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 El Señor esté con ustedes lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús entró en Jericó y al ir atravesando la ciudad sucedió que un hombre llamado Saqueo jefe de publicanos y rico trataba de conocer a Jesús pero la gente se lo impedía porque Saqueo era de baja estatura entonces se corrió y se subió un árbol para verlo cuando pasara por ahí al llegar a ese lugar Jesús levantó los ojos y le dijo Saqueo bájate pronto porque hoy tengo que hospedarme en tu casa él bajó enseguida y lo recibió muy contento al ver esto comenzaron todos a murmurar diciendo ha entrado a hospedarse en casa de un pecador Saqueo poniéndose de pie dijo a Jesús mira Señor voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes y si he defraudado a alguien le restituiré cuatro veces más Jesús le dijo hoy ha llegado la salvación a esta casa porque también él es hijo de Abraham y el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido palabra del Señor queridos hermanos meditamos en la palabra de Dios que es viva y eficaz más penetrante que espada de doble filo penetra en nuestra alma si nosotros dejamos penetrarnos a través de la acción del Espíritu Santo en el día del bautismo se nos ha puesto en nuestra alma estos dones que son los dones desde el Espíritu para poder entender comprender reflexionar ser inteligentes discernir tomar buenas decisiones amar respetar pero a medida que nosotros vamos avanzando como cristianos pues tenemos que ir fructificando esos dones no apagarlos sino ir fructificando o sea invirtiendo para que den frutos y frutos en abundancia y allí entonces como nosotros aprendemos en catecismo salen los frutos del Espíritu Santo es de los dones si no hay semillas nosotros de forma alegórica podríamos decir que los dones son como especie de semillas que se nos da desde muy pequeños y que a medida que vamos avanzando como cristianos debemos ir fructificando pidamos al Espíritu Santo en este momento para poder entender y comprender la palabra que hemos escuchado digan conmigo ven Espíritu Santo llena los corazones de tus fieles encienden ellos el fuego de tu amor envía tu Espíritu de sabiduría de inteligencia de fortaleza de piedad de consejo de temor de Dios y se renovará la faz de la tierra amén el evangelio que escuchamos hoy es de Lucas capítulo 19 versículos del 1 al 10 y cuenta el evangelista que Jesús entra a Jericó y mientras iba atravesando la ciudad sucedió que un hombre llamado saqueo o sea jefe de publicanos o sea era pecador público y rico además resalta el evangelista trataba de conocer a Jesús estaba tratando de conocer seguramente saqueo ya había escuchado por allá lejos que Jesús hacía milagros que Jesús sanaba que Jesús era una maravilla porque ya toda la fama de Jesús se había extendido pero escuchen bien lo que dice aquí el evangelista pero la gente se lo impedía aquellos que seguían a Jesús se lo impedían de qué forma no dice de qué forma puede ser porque como había mucha gente entonces después dice que era de baja estatura se lo impedía entonces saqueo dice no si me meto dentro de la gente me puedo perder me pueden aplastar entonces dice entonces corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por allí pero yo quiero advertir esto queridos hermanos una de las actitudes negativas y que necesitamos mejorar como cristianos es que a veces nosotros impedimos que las otras personas conozcan a Jesús y no solamente con esto con lo que pasó con saqueo no sé si ustedes se acuerdan de un hombre llamado Bartimeo que también conocí que quería conocer a Jesús y además quería quedar sano entonces por allá grita Bartimeo señor Jesús hijo de David ten compasión de mí y la gente dice la palabra de Dios cállese cállese trataban de callarlo y él gritaba con más fuerza señor Jesús hijo de David ten compasión de mí hasta que Jesús se acerca pero la gente lo callaba lo mandaban a callar recuerdan de la hemorroiza que había también tanta gente y la hemorroiza pasa y solamente tocar el manto de Jesús sabía que iba a quedar sana cuando los niños se querían acercar a Jesús también y los apóstoles se lo impedían y Jesús dice dejen que los niños vengan a mí entonces pues da una lección porque el reino de los cielos son como los que se hacen como niños pero a veces mire fíjese que no eran si eran santos son santos por supuesto pero esas actitudes negativas que debemos nosotros corregir esas actitudes negativas a veces impedimos nosotros que las personas se acerquen a Jesús y hay muchas actitudes desde el mal testimonio que damos en la casa con esta es la excusa de la mayoría de los latinoamericanos de que la señora va a la misa y entonces regresa igual que encontró las joyas patas para arriba y entonces arma el escándalo y entonces el hijo buscando por donde dar el talón de Aquiles dice mira por eso es que yo no voy a misa impedimos que otros conozcan a Jesús los que ni siquiera rezan antes de acostarse o a levantarse que testimonios le están dando a los niños a los hijos en casa están impidiendo aquellos niños que tienen ya como nueve diez años y no son bautizados impedimos que esos dones que esas bendiciones lleguen al alma de esas criaturas como dice el refrán popular hay cristianos que ni lavan ni prestan la batea bueno ahorita ya casi no lavan en batea ahorita es lavadora ni lavan ni prestan la lavadora hay a medias tintas eso es no tenemos que ser cristianos traigo una frase que utilizó Monseñor hoy en el encuentro eucarístico tenemos que ser cristianos como ese árbol que permita que saqueos que quieren conocer a Jesús se monten pero entonces esos árboles tienen que ser fuertes no todos escuálidos ahí que cualquier brisa los aplasta o que medio los toca a los gajos y se caen sino árboles fuertes saqueos se montó en un árbol fuerte nosotros que estamos aquí que estamos llamados por Dios a ser siervos él también y amigos tenemos que ser instrumentos para que otras personas se acerquen a Jesús tenemos que ser conscientes no sé si somos conscientes de eso si estamos llamados para que otras personas se acerquen a Jesús a través de nosotros por eso nosotros nos tenemos que ser personas que condenan que esta señora que vive en concubinato y que para que va a misa o que este que vuelta a casar no nosotros no somos nadie para juzgar fíjese como termina la palabra de Dios dice así el hijo del hombre quien es el hijo del hombre quien es el hijo del hombre Jesucristo ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido o sea la misión de Jesús era buscar todo lo que se había perdido o sea nosotros que nos hemos perdido en alguna ocasión en el camino de nuestra vida entonces por eso Jesús siempre va a decir que hay que vivir en la clave de la fiesta aquello que se ha perdido y que ha regresado a casa hay que hacer fiesta entonces por eso todas esas hermosas parábolas que nosotros conocemos que cuando se encuentra algo que se ha perdido se hace fiesta o sea se invierte más si saqueo se fuese dejado llevar porque está también la otra parte no si saqueo se fuese dejado llevar porque se lo estaban impidiendo pues no fuese habido conversión no fuese tenido ni siquiera este relato que tenemos aquí pero saqueo tomó la firme y determinada decisión yo quiero conocer a Jesús quiero transformar mi vida saqueo la hemorroiza Bartimeo Bartimeo y bueno tantos que se acercaron a Jesús aunque muchas personas nos impidan no nos podemos escurrir si no sé yo quiero acercarme más a Jesús pero es que la servidora me pone como cara de vinagre eso es en la casa eso tengo el mal genio de mi papá y de mi mamá y vengo a la iglesia y me ponen mala cara eso no es pues va a otro templo no es que se vaya a ir a otra iglesia va a otro templo si no nos quiere ver la cara pues nos escuchan a través de la radio si es mucho por las caras pero no podemos alejarnos porque la servidora el servidor o el ministro que está allí en el templo tiene los ojos torcidos o si me ponen la cara así que uno no se eso son actitudes infantiloides que me miraron que no me dijeron que no me llamaron a leer que no me si me no o sea yo estoy seguro que estoy sirviendo al Dios de Israel a Jesús y que vengo a adorarle a Él y que vengo a llenarme de Él para tener las herramientas necesarias para poder combatir las acechanzas del enemigo que está como león rugiente buscando a quien devorar bueno señores este es un proceso de conversión que nos toca a cada uno de nosotros y ser conscientes y colocarnos a la luz de la palabra lo que hemos escuchado soy a veces de los que impiden a otros para que conozcan a Jesús o a veces soy como el árbol que permito que otras personas vean a Jesús soy instrumentos también para que Jesús pueda encontrar lo que estaba perdido y entonces poder decir como Jesús la salvación ha entrado en la casa de estos hombres y de nosotros también ha entrado la salvación pidamos a Dios el todopoderoso que nos dé la fortaleza siempre de ser instrumentos de la salvación de Dios de no impedir que otras personas conozcan a Jesús sino ser luz del mundo para iluminar las tinieblas y las sombras de muerte amén con esta certeza y seguridad nos colocamos desde pie para proclamar nuestra fe diciendo creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos el perdón de los pecados carne y en la vida eterna amén hermanos en este día en que contemplamos el valor de la conversión y del testimonio de vida en el mundo presentemos nuestras oraciones a Dios diciendo haz que te glorifiquemos Señor haz que te glorifiquemos Señor por todos los pastores del pueblo de Dios para que sepan acoger a todos los que deciden aceptar el llamado de Dios a formar parte de su pueblo oremos haz que te glorifiquemos Señor por todos los funcionarios públicos para que siempre estén al servicio del bien común y no de los intereses y no de los propios intereses personales y egoístas oremos haz que te glorifiquemos Señor por quienes por quienes por quienes por quienes por quienes están apegados a los bienes materiales convirtiéndoles en un fin en un lugar de un medio para que sepan discernir entre lo eterno y lo perecedero oremos oremos haz que te glorifiquemos Señor por todos los que deciden hacer un camino de encuentro con Dios para que no sean juzgados sino acogidos por las comunidades cristianas oremos haz que te glorifiquemos Señor por todos nosotros para que siendo fieles al Señor sepamos proclamar la gloria de su reino con nuestras obras a todos los pueblos oremos haz que te glorifiquemos Señor escucha Padre de bondad todas las intenciones que están en lo profundo de nuestro corazón acógelas en tu infinita misericordia por Jesucristo nuestro Señor con el pan y el vino que presentamos ante el altar del Señor presentamos nuestras vidas y nuestras ofrendas Recibió Dios el pan que te ofrecemos luego será el muerto de Jesús y también acepta nuestros sacrificios nuestra oración y nuestro corazón Recibió Dios el vino que ofrecemos pero será la sangre de Jesús también acepta nuestros sacrificios nuestra oración y nuestro corazón oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso que este sacrificio que este sacrificio que vamos a ofrecerte en comunión con toda tu iglesia te sea agradable y nos obtenga la plenitud de tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu levantemos el corazón le damos gracias al Señor nuestro Dios en verdad justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y eterno por Cristo Señor nuestro porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída con su muerte destruyó nuestros pecados al resucitar nos dio nueva vida y ascendiendo hasta ti Padre nos abrió las puertas del reino de los cielos por eso unidos a los coros angélicos te aclamamos llenos de alegría santo 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 es el Señor santo es el Señor Dios del universo santo 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 es el Señor llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria hosana 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 en el cielo bendito el que tiene el nombre del cielo Señor, bendito es que eres, en nombre del Señor, gozada, gozada, gozada en el cielo, gozada, gozada, gozada en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario, su Obispo auxiliar Juan Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos difuntos, Cruz, Gerardo, Baloy, Pablo, José Leodoro, que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así como haría la Virgen Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles, y cuantos se vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Como nosotros estamos buscando conocer a Jesús, a través de la oración que Él nos enseñó, podemos conocer también a nuestro Padre. Por eso, digamos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras, esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo todos. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos en Cristo Jesús, nos podemos dar un gesto de paz. Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, y aquí está el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor todos. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. 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 Estás aquí, en un pedazo de paz, y llena mi vida de tu gran amor. Señor, estás aquí, es tu cuerpo y tu sangre, nada más grande, tú mi Señor, estás aquí, te abro mi corazón. Señor, estás aquí, en un pedazo de paz, y llena mi vida de tu gran amor. Que se haga lo que tú digas, Señor. Señor, estás aquí, en un pedazo de paz, y llena mi vida de tu gran amor. Señor, estás aquí, es tu cuerpo y tu sangre, nada más grande, tú mi Señor, estás aquí, te abro mi corazón. Señor, estás aquí, mi Señor, eres pan vivo bajado del cielo. Señor, estás aquí, mi amor, no perdés tu cuerpo y sangre, Señor. Y aunque no soy digno, casi vive mi corazón. alma de Cristo, sálvame. alma de Cristo, sálvame. sangre, sangre de Cristo, en un pedazo de Cristo, agua del costado de Cristo, lávame. pasión de Cristo, confórtame, como en Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas, escóndeme, y no permitas que me aparte de ti. Ven, 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 ven unos vivos y 900, escóndeme. glabalame, Y mandame ir a ti, para que con tus santos te alaben, por los siglos de los siglos. Amén. Y le damos gracias al Señor por permitirnos compartir el pan de su palabra y el pan de la Eucaristía, por llamarnos a la fe, por llamarnos a la santidad, por los alimentos que llegan a nuestra casa, por el calor de hogar que recibimos, por esto y por muchas cosas más, decimos, gracias Señor, gracias. Gracias Señor, gracias. Oremos. Continúa Señor en nosotros tu obra de salvación por medio de esta Eucaristía, para que cada vez más unidos a Cristo en esta vida, merezcamos de vivir con Él eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Responso final por nuestros hermanos difuntos. Concédele Señor su eterno descanso. Y con su eterno descanso. Concédele Señor su eterno descanso. Y con su eterno descanso. Concédele Señor su eterno descanso. Que el alma de todos los fieles difuntos, de manera especial, Cruz, Gerardo, Valoy, Pablo, José, Leodoro, por la infinita misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su eterno descanso. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Hacer instrumentos de la salvación de Dios aquí en la tierra. Podemos ir en paz. En paz. Que todos tengan una feliz semana del Señor. Dios la bendiga. Amén. Amén. Fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores. Ahora es la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Amén. Amén.